Hola, ¿qué tal? Un gusto, mi nombre es Jonathan Terdero, soy licenciado en diseño gráfico, tengo 23 años. Bueno, yo egresé de la universidad en el año 2017, más o menos ya dos años, pero me gradué recién hace un año, en el 2018, porque dejé un año de reposar mi tesis de ahí, hasta que más o menos empiece a culminar con lo que fue mi etapa de tesis de trabajo de grado. El diseño gráfico en sí es más o menos del proceso de comunicar algo visualmente a las personas, o sea, tú das la solución a los problemas que pasan en la realidad de tu medio, pero a través de la parte visual, o sea, como tú sabes, todo es visual, todo, incluso la forma de vestirse, la forma de expresarse, la forma de caminar, todo es visual, y a veces existen problemas en tu medio que tú puedes resolverles a través del diseño gráfico. En este caso, nosotros nos encargamos de generar los mensajes para que las personas entiendan según el problema que esté planteado, y nosotros somos los que planteamos la solución para eso, a través de la parte visual. Mi gusto surgió cuando cumplí 18 años, igual en el 2013 mismo, así que debo ya más o menos unos 6 años en este proceso de lo que es, no directamente fotografía, sino más diseño gráfico en sí, porque es más lo que yo estoy haciendo. Pero me encanta bastante la fotografía, porque tú puedes comunicar demasiado solo con un gráfico, solo con una imagen. Vivir en un medio en el que tienes un contexto andino es bien complejo, meterte, ponte en este caso, en Otavalo, la dualidad que existe entre pueblos es bien grande, y ponte, siendo yo mestizo, irme a las calles de aquí donde transitan más personas quichuas, y cogerme de público objetivo a personas ancianas quichuas, es bien grave. Y ahora me siento feliz porque a los 6 años resultó lo que yo quería, que las personas empiecen a valorar un poquito más qué es lo que se tiene aquí en nuestro cantón, en Otavalo especialmente, y también en la provincia de Imbagura, y de a poquito valorar también eso en nuestro país. Y creo que la fotografía también tiene sí ese punto bien fuerte, que es el de sensibilizar las mentes y cambiarles la perspectiva que se tiene de las cosas. Entonces, en este caso, lo que yo siempre he pretendido con mis fotografías es hacerle ver a las personas, si es que es algún paisaje, que es bonito vivir aquí, y si es que es alguna persona, hacerle ver la belleza que está guardada en esa persona. Bueno, Ponte Pachai es, bueno, es el proyecto más grande que tengo, y es más en sí mi marca personal, que es de mi gorrito. Bueno, en sí, ese proyecto surgió como trabajo de clases, solo de emprendimiento. Y la idea de Pachai fue, al comienzo, ser una, no en sí agencia, sino más o menos una productora que se encargue de generar cultura visual. Que todo lo que sea reflejado, sea en fotografía, en dibujo, en video, tenga una esencia de lo que es la cultura de aquí, de nuestros pueblos. Y en este caso Pachai surgió de eso. Surgió hace unos cuatro años aproximadamente, como un trabajo de clase. Estaba relacionado Pachai era en generar eso, contextos un poco más andinos con diseño. El proyecto surgió con dos amigos míos más, que trabajaba en colaboración, que era un amigo más fotógrafo y otro amigo ilustrador de Cotecachi. Entre los tres nos dábamos fuerzas ahí para generar nuevas propuestas de diseño gráfico, que aquí no existen mucho en nuestro medio. Pero de a poquito ya fue bajándose un poco la, no tanto la demanda, sino más o menos empezó a aparecer más competencia acá, y mis amigos empezaron a desistir un poco de eso. Y opté yo mejor por quedarme solo yo con la marca de Pachai. Y la adopte ahora para mí, es mi marca personal también, también con mi nombre que va en conjunto. Y bueno, en sí, ahora Pachai sí existe. Yo le di más fuerza y empecé a vincularme bastante en lo que es el surrealismo andino. El término surrealismo andino no existía tampoco. Es un término que apareció recién desde hace tres años, si no más me equivoco, en Perú. Y lo que yo estoy implementando es de aquí hacer el surrealismo andino digital, a través del retoque digital, usando soportes como Photoshop, o a veces ilustrador también, para darles un plus adicional a las cosas que yo estoy haciendo. Y ahí es donde yo ejerzo bastante lo que es la fotografía, más el desarrollo creativo a través del software. Y yo siempre me planteaba, digo, tal vez es bonito verle por ahí. Y digo, tal vez sí puedo ponerle, no sé, un ayahuma y abrazado al volcán, o vestirle al Taita y en Babura, como yo siempre escuchaba aquí a las mamitas de aquí de Otavalo que le decían ahí con devoción, igual a la mamá Cotacaches en Cotacaches. Digo, ¿y por qué no le has visto a ver qué tal queda? Y no sabía tampoco cómo hacer, porque tampoco me enseñaron a hacer en la universidad. O sea, ahí me dieron mis fundamentos de cómo hacer un retoque y un montaje también, digitalmente. Pero creo que siempre eso me han dicho, las ideas que tú les pongas son las que van a primar según el trabajo que tú vayas haciendo. Y ponte, gracias a Dios, logré crear mis primeras dos piezas gráficas digitales, que fueron el Taita y Babura y el mamá Cotacaches. Fueron los primeros trabajos que yo logré realizar digitalmente. Me costó bastante, creo que pasé unos 15 días pensando cómo hacer, porque no sabía cómo vestir la verdad una piedra. O sea, no tenía idea ni cómo buscar en internet, cómo vestir algo inanimado. O sea, me salieron cosas, pero no era tanto como yo me esperaba. Y más o menos un día, divagando entre mi cabeza, digo, ¿y si le hago así? Y hasta que probé y me salió. Y tuvo gran acogida porque fue de las pocas veces en las que se ha visto una composición digital con fundamentos andinos propios de tu cantón. En este caso tuvo gran acogida eso, que incluso la prefectura de Imbabura me vio a mí también, apoyó bastante lo que es el diseño gráfico de aquí, más al diseño local. El primer proyecto también fuerte que tuve aquí, y fue con el que bastante gente me conoció aquí en Guatemala, fue el de los olvidados, que se llamaba así en ese tiempo, que fue el de retratar a las personas en sí, en las calles, a las personas que sí estaban olvidadas, porque incluso yo mismo me olvidé de ellas al comienzo. Y creo que la idea de este proyecto era generar conciencia con fotografía. O sea, había cosas tristes y fuertes también ahí en eso, porque así es la realidad de las calles, a veces nosotros no sabemos porque tampoco nos hemos enfocado en ver eso. Y ponte el proyecto de los olvidados, que en ese tiempo se llamaba así, era eso. Pero de ahí dándome cuenta también el nombre de los olvidados, sí es algo también un poco fuerte, y te evoca que tú también olvides algo. En este caso, ahora le transformé y ahora le tengo con el nombre de esencia, que en sí lo que yo intento capturar con eso es la esencia propia de la persona que esté retratada. Sea en rasgos físicos, en rasgos también en su vestimenta, o en lo que se esté plasmando. Se aponte, es bonito también meterse a veces a competir mundialmente en concursos digitales. Se aponte, todas estas fotos que están aquí enmarcadas son fotografías que han logrado ser la mejor foto de ese día. En este caso es bien complejo manejarse y ganar a veces porque existe bastante cantidad de fotógrafos bien buenos. Es algo que sí me daban a dar orgullo también porque la fotografía en sí sí está dándose un mejor valor, incluso no solo a la fotografía, sino a la parte del arte. Y es algo que yo siempre he querido, que las personas valoren el arte en sí aquí en nuestro medio. Y bueno, especialmente aquí en Otábalo dicen que somos funa de artistas, y yo les doy la razón porque aquí hay artistas de todos, sino que a veces el apoyo que no se les da es lo que hace que los artistas no surjan. O se estanquen o queden ahí abajo. Se aponte, yo considero artistas a casi la mayoría de personas que yo estoy vinculado en este caso, porque ellos tienen la capacidad de estar creando cosas en sí. Y más que todo porque somos conscientes de la realidad, de dónde estamos y qué es lo que necesitamos plasmar para que las personas vean. Siempre yo tuve también una inspiración bastante de mis padres, porque especialmente ellos son artistas de su forma de ser. O sea, tampoco te digo que ellos cogen y hacen sus esculturas gigantes. No, ellos tienen su forma de ver del arte también y apoyan bastante. Ellos fueron los que también me apoyaron principalmente para que siga esto. Ponte, a mí me agradó bastante cuando me invitaron a la universidad allá en Yachay. Yo di una conferencia igual allá. Y ahí el club de fotografía de Yachay me decía, verás, la primera vez que yo había estudiado ese Inbabura y ese Kotakashi, ya me quedé loco porque yo iba a estudiar algo parecido a eso antes de venir a Yachay. Pero yo no quería estudiar eso porque si me metí a ser fotógrafo o diseñador, sabía que ya casi todas las cosas estaban creadas. Hasta que vi esa cosa de aquí tuya y me hiciste ver que no todo está creado. O sea, si hay cosas que pueden seguir evolucionando en nuestro propio medio. Ponte, yo tuve el gusto de diseñar para la prefectura de Inbabura hace un año. Y este fue el afiche que lanzamos en el Hotel Hilton Colón hace un año, con la gala con todos los embajadores y todas las personas de ahí. Fue bonito porque fue la primera vez que se tomó en cuenta un diseñador gráfico de aquí. Gracias a Dios también tuve la suerte de que a través de Zimbabura y ese Kotakashi que se viralizó y también esa es la suerte que ahora se tiene en internet, que si un trabajo por ahí pega de alguna forma se viraliza y la gente ve y ve y cachas llega y yo te veo fotos que han llegado hasta el otro lado del mundo. Tengo una foto que también me enorgullece bastante, que logro recorrer el mundo que tiene casi 22 millones de visitas. Y empecé a salir de acá a tomar fotos. Y era chistoso porque yo salía acá, tomaba la calle que pasa todos los días, tomabas desde abajo y le ponías un poquito de color por ahí. Y ¿dónde ves? Ya es la misma calle. Y ahí es cuando te digo que si rompe también estereotipos y esquemas mentales la fotografía. Si te cambia la perspectiva que tú tienes dependiendo del punto que tú enfoques la fotografía. Y eso es algo bonito y también se trabaja por ahí. O sea, ponte lo que siempre nos enfocamos aparte a la parte técnica, que creo que eso ya por ende tú vas a ir mejorando si sabes dónde estás fallando. O sea, ponte lo principal que yo siempre me enfoco en que debe tener una fotografía en sí es el mensaje. O sea, que lo que se te omita se entienda. O al menos te diga algo. Y ponte, lo que yo siempre quise hacer fue ayudar socialmente a las personas. Bueno, en este caso, si tuviera más posibilidades económicas fuera y regalaría plata, pero tampoco creo que es la solución. Creo que en este caso cada uno tenemos nuestra forma de ver, tenemos nuestra forma de aportar. Y creo que mi forma de aportar, en mi medio en este caso, fue a través del diseño. O sea, yo casi todo lo que está involucrado en mi trabajo es directamente en lo ancestral, en lo cultural y un poco más en la ciencia de niños. Por eso también es algo que les gusta bastante, porque yo sí aprecio de a poquito observar lo que es nuestro. O sea, lo que ustedes quieran hacer, demuéstrenle a la gente, pero siempre agréguenle un plus adicional de que es lo que ustedes quieren mostrar. Porque ponte, ahorita es bien complejo competir con todos. O sea, más que todo si eres nuevo, ustedes también ya se van a graduar después. Si ustedes no vienen haciendo un trabajo desde la propia universidad, después va a ser complejo salir a mostrar a la gente. O sea, ponte ahorita todos los trabajos que ustedes vengan organizando, traten de hacerles así con conciencia bien, para que después ya tengas eso como tu propio portafolio de trabajo. Eso es lo que les digo en su trabajo también. O sea, busquen un plus adicional a lo que ustedes estén haciendo. Si hacen fotos, si hacen diseño, métanle en alguna cosa que sea suite. Digan, vean, si hago fotos, yo voy a hacer solo fotos con fondo negro y con alguna luz por acá. Y todas las fotos que tú hagas así, van a saber que son tuyas. Y ponte para un artista lo más complejo que puede llegar y lo más bonito que se siente es que ponte, tú hagas un trabajo y que las personas ya vean de una su trabajo y digan, esa es de él. Si ni siquiera esté de tanta firma ahí. Eso es lo más complejo y eso solo se logra con trabajo. Con bastante y más que todo con perseverancia. Verás, por el momento, lo que yo pretendo, tengo bastantes proyectos en mente ahorita. O sea, más que todo con lo que es el concepto de surrealismo andino digital. Ahorita tengo más propuestas editoriales. Quiero ver si saco ya unos tres tomos de tres libros que tengo en la mente. Especialmente uno que sea a nivel nacional, otro a nivel un poco provincial y otro a nivel cantonal. Ya tengo estructurado todo, ya tengo el proyecto en sí, sino que lo que me falta sería dedicarme y tal vez buscarme algún auspicio para unas impresiones. Porque eso es lo más complejo cuando tienes un trabajo editorial. La motivación para mí más grande es ser consciente de que yo soy de aquí y que estoy aquí.